Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les doy la bienvenida a Silvana Cocina. Hoy vamos a preparar algo dulce, súper rico, sencillito, que lo puedes preparar rápidamente para acompañar el desayuno, la merienda, el té, el café, la once, de postre, cuando quieras. Un brazo de reina, en otros lados le dicen un brazo de gitana, relleno de crema, cubierto con dulce de leche o manjar, cajeta, arequipe, cubierto con nueces. Es muy, muy rico. Vamos al paso. Para comenzar la receta voy a colocar 6 huevos, obviamente a temperatura ambiente. Voy a agregar una cucharadita de uno de mis ingredientes favoritos, por supuesto, la esencia de vainilla. Voy a agregar 120 gramos de azúcar. Y voy a comenzar a batir hasta que doble o triplique su volumen, hasta que lleguemos al punto letra, que en algunos países también le llaman punto cinta. Ya la mezcla está lista, como ves, podemos dibujar en ella, está perfecta el punto letra. Ahora vamos a cernir la harina encima, es importante porque no lleva polvo de hornear. Ahora vamos a revolver, mezclar con movimientos envolventes. Bueno, ahora le voy a poner mi lata de horno, que lo tengo con papel mantequilla. He mantequillado, esta es la lata de un horno estándar, ¿ya? Mi horno es eléctrico, empotrable, pero tiene las mismas medidas de un horno de gas. Ahora, con una espátula, vamos a llevar a los rincones de la lata, para que quede todo bien parejo. Ahora lo vamos a llevar a un horno precalentado, 180 grados, entre 12 y 15 minutos es aproximado. Un palito de brocheta, cuando esté seco, está listo. Lo sacamos y mira, yo aquí voy a despegar las orillas para poder sacarlo, desmoldarlo, así en caliente lo voy a desmoldar. Lo saco, como ves, se maneja súper, súper bien. Y lo que voy a hacer ahora es espolvorear un poco de azúcar flor, para ponerlo ahí y que no se me pegue y poder sacar el papel. Con mucho cuidado lo vamos a colocar y vamos a sacar el papel, despacito, para que no se rompa. Bueno, si se rompe un poco tampoco pasa nada. Y ahora lo pongo de nuevo encima del papel, con cuidado, y lo comienzo a enrollar. Y lo voy a guardar en el refrigerador una horita, aproximadamente así, para que se mantenga dobladito. Pasado el tiempo, lo desenrollamos y lo voy a rellenar con crema chantilly. Y recuerda, todos los ingredientes en la caja de descripción del video. Vamos a agregar la crema chantilly y ahora, con mucho cuidado, vamos a enrollar. ¿Ves? Te ayudas del mismo papel para ir enrollando. Y lo voy a pasar a mi plato. Con cuidado lo tomo y lo paso al plato que lo voy a dejar. Y ahora, con manjar, dulce de leche, voy a esparcir por encima mucho manjar, muy, muy rico. Y ahora que ya lo tengo listo, mira como ves, está completamente cubierto de dulce de leche o manjar. Voy a agregar nueces, nueces troceaditas así, chiquititas, chiquititas, por todos lados. Recuerda ir recogiendo y apretándola contra el brazo de reina para que se queden pegaditas las nueces. Luego, voy a hacer una decoración con unos copitos de manjar. Voy a colocar unas cerezas o guindas marrasquinos por encima para adornar. Y lo voy a llevar al refrigerador una hora para que se ponga firme antes de cortar. ¡Mira qué rico! ¡Bien! Aquí está terminado, como lo puedes ver. Y ahora, vamos a probarlo. Bueno, llegó el momento más esperado de todas las recetas. ¡Probar! Tengo dos platitos porque tengo una invitada muy especial, más importante de todas, la más importante de todas. ¡Mi hijita Scarlett! Ella va a probar conmigo, ya saben. Ella está de visita, vive en Corea del Sur, tiene su canal de YouTube, así que síganla. Les dejo el Instagram y su canal aquí. Y ahora, ¿nos vamos hija? Ya. Listo. Hay que sacar con un poquito de todo. Aquí tengo un poquito de manjar, crema, nueces. Y que... Y que... Vean. ¡Rico! ¿Está rico? ¡Ja, ja, ja! Es súper rica. Es lo mejor de la vida. Mira. Un poquito. ¿Está rico? ¡Ja, ja, ja! Yo lo voy a hacer y yo no sé hacer nada. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Sí sabe hacer cosas. No muchas, pero sabe. Cuando yo vaya a Corea, porque voy a ir, si Dios quiere. Voy a ir a puro cocinarle allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Yami! Está delicioso. ¿Qué más podemos decir? Que está súper rico. Miren, aquí se lo voy a mostrar. Por dentro. Oye, quedó súper grande. Así que este fácilmente comen unas 12 a 15 personas. Si cortan así mucho más delgadito de lo que yo corté, 15 personas comen fácilmente. Recuerda, como siempre, si preparas esta receta, envíame tu foto a mi fanpage, Silvana Cocina Dulce y Salada. O también me la puedes enviar junto con tus mensajes, comentarios. Bueno, por ambas partes puedes enviar de todo a mi Instagram, Silvana Cocina. Así que sígueme también por ahí. Te envío un abrazo gigante. Muchos besos. Recuerda, suscríbete al canal, por supuesto. Y cuídate mucho, si Dios lo permite. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Chau, chau!